Buenas, soy Kepa Murva, el escritor y el poeta, vivo en Vitoria-Gasteiz, en el norte de España, en el País Vasco, y quiero saludar a la gente de Noches de Letras y Pama Poesía, a mano alzada de Argentina, y a la casa que soy de Venezuela a través de Amanda Reverón. Gracias por ver el video.